Dios te salve María y llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Romanos 8, capítulo 8, versículos del 14 al 18. Este es el himno de la afiliación divina. Se podría decir así. Porque, en definitiva, la meditación anterior se podría resumir en que el Espíritu Santo lo que hace es cristificarnos. Nosotros somos el barro, Dios es el alfarero, las manos de Dios es el Espíritu y lo que las manos de Dios van haciendo nosotros es modelar la imagen de Cristo. Y si hay algo que define a Cristo, la identidad de Cristo es, sin duda ninguna, ser el Hijo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y Cristo, al morir en la cruz y al entregarnos el Espíritu, conquista para nosotros la afiliación divina. Y este es el fundamento y este es el cimiento de nuestra identidad personal. Un sacerdote es un Hijo de Dios. Es más importante ser Hijo de Dios que ser sacerdote. Mucho más importante. En el orden de nuestra salvación. Y a veces nos preocupamos mucho del ministerio, bien está, pero nos despreocupamos del ejercicio de nuestra afiliación divina. Que es el cimiento sobre el que se asienta nuestro sacerdocio. Y así, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu que por medio de los siete dones que antes hemos considerado, meditado, seamos capaces de poder llegar a exclamar un día, papá, papayito. Como decía Jesús a nuestro Padre Dios, el día que seamos capaces de decir, querido papá, que estás en el cielo, ese día entonces tendremos el convencimiento completo de que el Espíritu nos ha inundado y que nos ha llevado a la identificación plena con Cristo. Y esto es no importante, esto es esencial. Somos hijos en el Hijo. Y además somos hijos al modo de cómo es un niño o un bebé en el vientre de su madre. De ese modo que el bebé es incapaz de mantenerse con vida si ese cordón umbilical se rompiera. Nosotros tenemos efectivamente un cordón umbilical que nos une con el Padre, es la gracia santificante. Y de ella constantemente nos nutrimos. Pues es un sacerdote que deja de orar, es un sacerdote que empieza a morir. Y cuando lleva un tiempo, igual que el niño pequeño, si no recibiera nutrición de su madre, moriría de inanición en el mismo vientre de su madre. Si nosotros, si dejáramos de orar y dejáramos de celebrar los sacramentos, moriríamos de desnutrición. Es un autosuicidio espiritual dejar la vida de oración. Y por eso nosotros hoy vamos a terminar las pláticas. Esta es la cuarta de hoy. Y fijaos hermanos que hemos comenzado el día viendo nuestra pobreza. Después, esa pobreza ha sido sanada por Cristo. Y hemos contemplado la pasión de Cristo como el remedio de nuestros males. Y como esa pasión nos entrega a la vida del Espíritu. Pero el Espíritu en definitiva lo que nos lleva es al Padre. Porque la gran pasión que tuvo Cristo, el gran amor de Cristo fue el Padre. Y le preguntamos, Señor, Tú que estás en la custodia. Señor, Tú que anduviste visiblemente por Galilea. Tú que naciste pobre en Belén. Y fuiste adorado por los magos. ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que más te importa? Y el Señor sin duda de ninguno nos diría instantáneamente. La gloria de mi Padre. La gloria de mi Padre. Eternamente. Antes de la creación del mundo, yo fui eternamente engendrado por mi Padre. Eternamente le amo y eternamente me ama. Y no hay otro camino mejor para identificarse con Cristo que el amor al Padre. Porque es lo que le define. Es la esencia de su identidad. De hecho, en el bautismo del Señor, que celebraremos el próximo domingo, cuando Cristo se sumerge en el río Jordán, se oye la voz del Padre y le dice, Este es mi Hijo amado. Este es mi predilecto. Es el término de mi amor. Y si somos hijos, somos hijos en el Hijo, con mayúscula. Porque Cristo es como un filtro que se ha puesto entre nosotros y el Padre. Y desde que Él muere en la cruz y Él resucita, somos mirados por el Padre como mira a su propio Hijo. Y somos amados por el Padre, tanto como el Padre amado a Cristo. Por tanto, es tarea nuestra corresponder a ese amor del Padre. Hay muchos modos de vivir la filiación divina. Evidentemente, la filiación divina lo que engendra en el corazón siempre es paz. Paz y tranquilidad. La filiación divina lo que engendra es confianza. Porque, yo no lo sé, pero yo tengo una sensación de que en la Iglesia Católica hemos pasado de dos extremos. Antiguamente, cuando se hablaba de Dios Padre. Se hablaba de un Dios Padre castigador. Dios Padre justiciero. Que envía a su Hijo para saciar su sed de venganza por los ultrajes cometidos por la humanidad. Estamos muy confundidos. Y, de hecho, pues la gente tenía verdadero miedo a Dios. Todavía sigue viniendo gente a la parroquia. El Padre me confesa porque me voy de viaje. Una vez que me pase algo y Dios me coja en ese momento ¡Pam! Y me pille en el peor momento y me castigue. Yo, de hecho, leía una vez un libro que leía mi madre cuando era pequeña en el colegio, allá en España, en los años 40. Y que decía lo siguiente. Lo leí hace años. Eras una vez un niño muy bueno, muy bueno. De unos 10 o 12 años. Todos los días el niño se levantaba y hacía sus oraciones. Iba a la Santa Misa. Era un buen alumno. Obedecía siempre a los profesores y siempre obedecía a sus padres. Era muy estudioso. Y era una persona pluscuamperfecta. Pero un día tuvo un pensamiento impuro. Y se murió. Y se condenó. Y después yo cuando llegué ahí me parecía y dije ¡No puede ser! ¡No me lo creo! O sea, no puede ser que Dios sea como tan, 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 tan chinche, decimos en España, no sé cómo se dice aquí, tan retorcido que te quiera pillar en un peor momento. Claro, la gente tenía terror. Tenía miedo a Dios Padre. Cuando realmente el Padre es el abrazo, el Padre es la seguridad, el Padre es la ternura, el Padre es la confianza. El Padre, ¿qué Padre puede condenar a un hijo? Ninguno. La Madre. A Dios le llamamos Padre. Jesucristo también podría haber dicho Madre. Lo que pasa es que si hubiera dicho Madre hubieran pegado una pedrada porque los judíos son muy amigos de pegar pedradas a los blasfemos. Claro, hacer un atributo femenino a Dios hubiera sido aquel entonces un insulto. Y sin embargo, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de los atributos femeninos de Dios. No lo olvidemos. Los pechos de Dios con los que alimenta a Israel. El útero de Dios donde Israel es engendrado. Es decir, que Dios quiere transmitir a su pueblo que el amor más bonito, el amor más limpio, el amor más bello es el amor que una madre experimenta por un hijo. Porque es un amor gratuito. No te quiero por lo que me das. Te quiero por lo que eres. Porque si algún día no me das lo que espero de ti, yo te voy a seguir queriendo. Por eso el amor del Padre es un amor que siempre perdona. Porque es el amor llevado al extremo. Nuestros amores humanos son muy interesados. Yo tengo amigos porque mis amigos me comprenden, porque con mis amigos puedo compartir, me hacen caso, si estoy mal les llamo y me atienden. A veces, los humanos hemos hecho del amor un comercio de sentimientos. Pero precisamente, lo más bello del amor del Padre es que Él nos ama gratuitamente. Yo no conquisto el amor de Dios, no compro el amor de Dios con mis buenas obras. Lo veíamos esta mañana. Antes de crear el mundo fui amado. Antes de que pudiera hacer ninguna cosa buena, ya Dios me ha amado. Y pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nada me puede apartar, nada puede hacer que me aparte del amor de Dios. Y por eso San Pablo sostenía, en este mismo capítulo 8 de los romanos, en los versículos 38-39, decía, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni mi pecado, ni los pecados de los demás, nada me puede apartar. o puede hacer que Dios me deje de amar. Es más cierto que Dios me ama que mi propia existencia. Decía Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que si existimos es por un acto de amor de Dios, que nuestra existencia es sostenida por el amor de Dios. Y por tanto, si existo es porque soy amado. Necesariamente, siempre soy querido. Y mirad, vivimos una sociedad que es un asco. Siempre desde pequeñitos se nos ha enseñado que tenemos que dar la talla. Hay que dar la talla desde pequeñito. Este niño ya ha comenzado a andar. Qué bien, aplausos, el niño anda. Después el niño aprende a escribir. Qué bien que el niño escribe. Después el niño va a la escuela y saca unas notas. Qué bien que el niño va a la escuela. Después el niño va al seminario. El seminario tiene una buena conducta, ha dado la talla, se puede ordenar. Después ya el obispo te manda a tal parroquio, a tal, y dice, no, qué bien, estás haciendo lo que piden de ti, lo que esperan de ti. Vimos siempre constantemente como demostrando a todo el mundo lo valiosos que somos, lo bien que lo hacemos, como muy esclavos de tener que dar la talla. Qué tremendo. Para ser queridos tenemos que ser buenos y si no, no somos queridos. Y esto es una causa de una neurosis espiritual terrible a veces. Y sin embargo, sólo hay alguien, sólo hay alguien que siempre me va a querer, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra y sea como sea, mi madre y Dios. Y por qué quitas al padre, porque el padre es otra cosa. Pero solamente mi madre, la que me dio la vida y mi Dios, me quieren gratuitamente. El padre se aproxima, pero un poco más de lejos. Como vean nuestros padres, nos regañarán, pero fin, ellos me comprenderán de lo que quiero decir. Y este es nuestro descanso, esa gratuidad del amor de Dios. La gratuidad del amor de Dios. Se acabó esa espiritualidad voluntarista de la conquista. Se acabó esa espiritualidad del que quiere ganar y convencer por sus propias obras. Pero San Pablo se enfadaba mucho con los judaizantes, con los que estaban sujetos a la ley. Que no os salva la ley, que os salva la fe en Cristo Jesús. Pero esto le llevó a Lutero a decir muchas tonterías. Evidentemente aquí Lutero patinó artísticamente. Sólo a Fides decía Lutero, sólo la fe. Pero ojo, que Benedicto XVI en las últimas catequesis que ha hecho sobre San Pablo, creo que algunos las conocéis, le pueden compajarse todas las semanas, al día siguiente ya están en español, habla de la sola Fides de Lutero. Dice, esa única fe es verdad lo que dijo Lutero siempre y cuando esa fe se transforme en caridad. Pero es verdad que lo que me salva dice el Papa ahora no son mis obras buenas. No me salvo yo. Me salva la fe en Cristo Jesús que me amó y se entregó por mí. Y por tanto vamos a pedirle al Señor al terminar este día, al terminar en el sentido de recibir más carga informativa, que me enseñe a ser un buen hijo. ¿Y qué tiene que hacer un buen hijo? Nada más que dejarse amar. La esencia del cristianismo no es hacer, es dejar hacer. ¿Por qué un niño es bonito? ¿Por qué un niño siempre es bello? ¿Por qué un niño siempre es algo que internece el corazón? Porque el niño saca lo mejor del amor de las personas. Por eso Dios se hace niño. ¿Cuántas veces y lo comentaba esta mañana de tener que hacer misas de niños? Misas de gloria cuando se mueren los niños. Misas vestido de blanco y rezando gloria. Y siempre digo a los padres no os dais cuenta que vuestro hijo ha sido un ángel, un regalo de Dios que ha sido capaz de sacaros lo mejor. Y nosotros tenemos que volver a ser niños. Jesús dice si no volvéis a ser como niños no vais a entrar nunca en el reino de los cielos. Y no se trata de vivir una especie de infantilismo espiritual ñoño y tonto. No se refería a eso. Se refería a si no estáis convencidos de la incuestionabilidad del amor de Dios no habéis entendido nada. No habéis entendido nada de nada. Habéis hecho del cristianismo un sistema. Habéis hecho del cristianismo una moral. Habéis hecho del cristianismo una ideología. Pero no seréis cristianos. No seréis hijos. y esto es lo definitivo y esto es la plenitud del don del espíritu y esto es lo que tiene que sostener toda nuestra vida personal corporal la psicológica y la espiritual todo dependiendo de la filiación divina y confiando al 100% en una providencia del Padre que ha escrito la más bella de las historias para mí. La historia de mi vida siendo dura siendo difícil siendo terrible es la historia más bella que jamás había podido preparar. La historia de mi vida. Por eso hoy el Padre te invita a hacer una lectura creyente de tu historia. Cuántos momentos ¿verdad? De dureza incluso de malos tratos cuántos momentos de miedo de tinieblas de soledad de fracaso y todo eso si se mira desde la perspectiva divina todo se puede teñir de belleza y todo ha servido para la salvación todo eso ha servido para que hoy estés aquí delante de él y él te diga no te cuestiones que te quiero me insultas y me ofendes cuando te olvidas de lo importante que eres para mí descansa en mí así decía Jesús venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y así encontraréis vuestro descanso porque el problema de muchos sacerdotes es que estamos una palabra moderna perdonarme pero no encuentro el término estresados como si fuera que estrés como pasados de rosca tantas cosas tanta responsabilidad que al final nos sobrecargamos emocionalmente nos sobretensionamos interiormente y nos rompemos porque no hemos aprendido a descansar en el señor y eso el beato Juan XXIII un día le preguntaron este papa tan simpático y tan cariñoso santidad usted duerme bien con todos los problemas que tiene la iglesia gordísimos entonces acordaos que era la época del comunismo la época terrible duermo muy bien porque cuando me acuesto digo señor ocúpate de tu iglesia que es tuya y no mía es tu problema y se queda tan contento claro esto solo lo pueden hacer los santos yo entendí muy bien lo que era la filiación divina con un señor muy simpático que un día dio una catequesis yo la estaba escuchando y dijo ¿sabéis? ¿por qué no me da miedo morirme? porque cuando yo me muera y llegue al cielo me preguntarán ¿quién eres? y no voy a decir soy un ingeniero que he sido padre de familia de siete hijos o no voy a decir voy a decir soy el hijo del jefe claro y en todos los sitios cuando tú vas a una hacienda o cuando vas a una gran finca bueno si eres el hijo del dueño siempre vas a casar soy el hijo del dueño y por tanto entra no olvidéis que tal vez la parábola más bella la parábola que mejor retrata la mente de Cristo es la parábola del hijo pródigo que se debería llamar de otro modo que es la parábola del padre bueno donde realmente hay yo también me gustaría llamarla yo llamaría la parábola del padre bueno o la parábola de los hijos tontos porque que tontos fueron los dos yo no sé quién sería más tontos de los dos no sé si habéis leído este libro tan interesante que se llama el regreso del hijo pródigo de Henry Nowen una obra maestra de la espiritualidad de nuestro tiempo en la que realmente cuando uno lo lee se conmociona porque dice yo donde estoy con el hermano menor el que se marcha de casa y hace sus revoltijos de sexualidad de gasto de comodidad de hedonismo o con el mayor el pluscuam perfecto el que todo lo había hecho siempre bien el que nunca se había apartado en un instante del padre pero que jamás había disfrutado con tantos años que llevo contigo jamás he podido hacer una fiesta decía nunca me lo he pasado bien contigo y es que claro pues podemos ser sacerdotes muy correctos podemos ser sacerdotes muy ejemplares y a la vez podemos ser sacerdotes aburridísimos espiritualmente hablando que nos aburrimos en la oración que nos aburrimos con Dios y mantenernos ahí sería terrible no disfrutar de la ternura no disfrutar del calor ese don de la salvería del que hablábamos antes que es el más sublime de los dones del Espíritu Santo y por eso hay mi convencimiento personal de que la afiliación divina es mi patria es mi identidad es mi descanso es lo que soy ¿en qué se traduce la afiliación divina? pues en las tres virtudes teologales en primer lugar yo creo que la fe es propio de los niños creerse todo absolutamente todo lo que los padres dicen sin cuestionarse jamás ni la bondad ni la autoridad de los padres se pueden enfadar un poquito cuando mamá les dice vete a la cama y no se quieren ir pero esa fe esa fe de los niños en los padres es una fe que solo cuando nos hacemos mayores la perdemos una fe que no solamente aceptar que es verdad las cosas no la fe del cristiano no es una fe de asentimiento asiento todo lo que dice Jesús me creo todo lo que dice Jesús sí, eso es la primera parte de la fe pero la segunda parte de la fe es una fe de apropiación yo sé que Él está conmigo yo sé que Él vive conmigo porque cuál fue la fe de María ¿os acordáis cuando el aire cuando el ángel le dice jaire que jaritomene joquirios metasú alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo esto es lo que María creyó y desde esta fe fue posible el misterio de la encarnación joquirios metasú el Señor está contigo nunca te ha dejado el Señor jamás te ha abandonado ha compartido contigo la historia ha vivido todo y esta es una fe que nos sostiene y esto es verdaderamente la afiliación divina creer de verdad saber de verdad que Él está mirad a mí me atrae una profecía del Antiguo Testamento que yo me gustaría que si queréis después si tenéis la Sagrada Escritura la leáis despacio es el profeta Sofonías no es muy conocido pero Sofonías capítulo 3 versículo 16 al 18 Sofonías 3 16-18 dice así aquel día dirán a Jerusalén no tengas miedo Sion no te acobardes porque el Señor tu Dios es dentro de ti un soldado victorioso que goza y se alegra contigo renovando su amor y se llena de júbilo por ti como en un día de fiesta porque yo apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti que definición tan bonita de la filiación divina ya en el Antiguo Testamento esta era la fe de Israel repito el Señor tu Dios es dentro de ti un soldado victorioso que se goza contigo que se alegra contigo que cada día renueva su amor por ti que él se llena de júbilo por ti y por tanto apartará de ti el oprobio y apartará de ti todo el peso que te oprime y que te amarga y que te hunde esta fue la fe de María esta fue la fe de los apóstoles esta ha sido la fe de los santos yo sin Dios nada pero yo con Dios todo porque es propio del padre de la madre dejar los genes en el hijo y los genes de Dios están en mi los genes de Dios están en mi por la gracia santificante ¿te lo crees? ¿es esta tu fe? no que Dios existe eso repito lo sabe todo el mundo sino que Dios me ama y está conmigo siempre siempre y que la desgracia no es señal de apartamiento de Dios sino todo lo contrario es señal de su presencia de su amor y de su confianza en mi y si soy probado en la cruz y si soy asociado a la cruz es precisamente porque me considera como considera su hijo Jesucristo causa una doble lectura todo el mundo conoce la anécdota de Santa Teresa de Jesús en una de sus últimas fundaciones todos sabéis de esta santa castellana española que reformó el Carmelo y ya mayor fue a hacer una nueva fundación y iba con un carricoche de estos un carro tirado por un caballo con las monjas nuevas para el nuevo monasterio todas tapadas con sus hábitos además sabéis que las carmelitas cuando salen a la calle se ponen el velo por delante para que no las vean antiguamente lo hacían y en esto que van a cruzar el vado de un río y como el río iba un poco en crecida el carro volcó todas las monjas por el agua diría un inglés swimming in the river haciendo lo que podían todas por ahí y la pobre Teresa Mayor contando monjas donde están sacaba una cogía otra el carretero pues también tenía que ayudar hasta el final las encontró todas ya en la orilla se puso de rodillas rezó y dijo señor gracias pero por qué me tratas así voy a hacer una fundación voy a hacer algo por ti Teresa le contestó el señor yo trato así a mis amigos a los que amo y Teresa le contestó ahora comprendo porque tienes tan pocos amigos en la tierra claro porque señor no me quieras tanto decía si es una prueba de tu amor yo casi que no me quieras tanto es lo que dice mucha gente a veces señor la cruz sí pero no tanta la segunda respuesta a la filiación o el modo de responder a ese amor de Dios que nos hace hijos de Dios es la virtud de la esperanza la virtud de la esperanza que San Pablo lo define muy bien también en este capítulo 8 que es magistral de los romanos a partir sobre todo el del versículo 22 sabemos que la creación sabemos que la creación entera gime y sufre con dolores de parto hasta el momento presente nosotros que poseemos ya los frutos del espíritu gemimos en nuestro interior aguardando la adopción de hijos porque hemos sido salvados por la esperanza hemos sido salvados por la esperanza ahora bien una esperanza que se ve no es esperanza pues acaso uno espera lo que ve por eso si esperamos lo que no vemos lo guardamos mediante la paciencia y por eso también la filiación divina hace que esperemos todo de Dios y nada de los hombres no esperemos nada de los hombres los hombres fallan los sacerdotes fallamos los obispos también los vicarios también la familia también los amigos también yo fallo como toda nuestra esperanza esté en que me comprendan en que me aplaudan en que me reconozcan en que me atiendan en que me hagan caso pues vaya esperanza mi esperanza está puesta en el Señor nada más lo espero todo del Padre Dios lo espero todo del cielo y nada de la tierra pero como he pasado mucho tiempo esperando cosas de los hombres y esas cosas no han llegado me he podido agriar abinagrar me he podido decepcionar y el pecado más grave y más peligroso no lo dudéis es la desesperanza es el peor de los pecados es más grave para el alma un minuto de tristeza consentida que un minuto de impureza sin duda ninguna los pecados de impureza son como los fósforos explotan y ya está pero la desesperanza es un veneno que se mete y que te va minando los cimientos que te va diciendo tú eres tonto tú para que te molestas no te esfuerces curioso es más grave un minuto de tristeza consentida y un minuto de impureza estoy convencido hace mucho más daño al alma y por supuesto la filiación divina como se manifiesta es con la caridad una fe que no se traduce en obras no es verdadera fe quieres saber cuánto amas a Dios quieres saber cuánto correspondes al amor del padre pregúntate cuánto amas a tus hermanos y esto lo decía San Juan en sus epístolas quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso el mejor termómetro para saber la temperatura de nuestra caridad es cómo me llevo con mis hermanos sacerdotes cómo me llevo con mis feligreses no con los ideales simpáticos cariñosos no hay padre que viene a hablar de usted y cómo me gusta todo lo que hace sino con los antipáticos los pesados los que te dicen lo mal que lo haces los que te están siempre dando la brasa con esos porque obras son amores y no buenas razones y el termómetro de la filiación divina es la fraternidad yo amo mucho a Dios pero no tengo ningún amigo sacerdote entonces no amas nada a Dios o muy poco yo tengo mucho amor de Dios pero no me preocupo para nada de los problemas de mis hermanos de mi diócesis no tienes amor de Dios no te engañes un cuento lo que estás viviendo un cuento tenía una feligresa muy divertida que con 94 años toda su ilusión era ir a visitar los enfermos de la parroquia con 94 años estaba ya peor que nadie subía escaleras bajaba escaleras con su bastón y llevaba la alegría a todo el mundo ¿por qué no te decides a dejar de pensar si se preocupan de ti y empezar a pensar y preocuparte de los demás? los sacerdotes necesitamos mucho cariño pero quien mejor nos puede comprender es otro sacerdote y por qué no llevar el cariño de Dios tú a tus hermanos y perdonarlos si te han ofendido y acogerlos preocuparte de ellos esto es la filiación divina no me salta otro tema estamos en lo mismo un presbiterio diocesano no es una suma de presbíteros eso no es un presbiterio diocesano no como un hombre un ser humano no es un conjunto de vísceras o de órganos tienen que estar cohesionados y el cemento que nos une es la caridad termino yo les invito a todos a que en este rato delante del santísimo sacramento del altar delante de Jesús vivo y resucitado la custodia es un manantial de donde brota el Espíritu el Espíritu Santo que repasen el día de hoy que le entreguen al Señor la pobreza la que hemos descubierto que está en nosotros que repasen la vida de cruz y el misterio del sufrimiento en su vida que se gocen en el Espíritu y que invoquen al Espíritu Santo como el gran don conquistado por Cristo y sobre todo decir Señor dame pasión por el Padre amor por el Padre enséñame a ser hijo como eres tú aceptar la voluntad del Padre como lo aceptaste tú y amar a mis hermanos como lo aceptaste tú porque Jesús fue el hombre que vivió para los demás sólo vivió para los demás sólo había amor en su corazón sólo amor sólo caridad sólo misericordia es lo único que tiene que encontrar el Señor junto a nuestra pobreza que se encuentre ese amor y esa caridad y así el día de hoy con el que concluimos con esta meditación ha sido un repaso de lo que es la vida cristiana mañana entraremos ya en lo que es la vida sacerdotal pero hoy ha sido un mero repaso del cristianismo más básico que todos tanto necesitamos le pedimos a la Virgen Santísima la que fue hija de Dios que ella que engrandecía con su alma al Señor y se legraba su espíritu en su Salvador que ella nos enseñe a ser hijos que ella nos conceda por su poderosa intercesión el don de la vivencia a la filiación divina